Para ver si en todas mis paredes dejo de escribirte en este piso Y ya lo sé, que aunque llores de vida y de implores No vas a volver, ya lo sé Pero a mi corazón, como diablo, te lo hago en este piso Y ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré Y ya lo sé, que aunque llores de vida y de implores No vas a volver No vas a volver Y ya lo sé Que aunque llores de vida y de implores No vas a volver Y ya lo sé Pero a mi corazón, como diablo, te lo hago en este piso Y ya lo sé Y ya lo sé Que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré No vas a volver Y ya lo sé Y ya lo sé Que aunque llores de vida y de implores No vas a volver Y ya lo sé Que aunque llores de vida y de implores Y ya lo sé ¡Vamos a volver Y ya leo Y ya está Gracias por ver el video.